Me propongo disentir en voz alta Me permito imaginar volar sin dos alas en la espalda Y ser intransigente si de amar se trata Ser intransigente si de amar se trata Pongo fuerza cada día para desandar mis miedos Para comprenderlos y entender por qué son parte de mí Traer al recuerdo los quince años Saber enamorarse sin mochilas en la espalda Y ser intransigente si de amar se trata Ser intransigente si de amar se trata Ser intransigente si de amar se trata Ser intransigente Al caminar Hay que estar atentos a las pintadas en las paredes Porque hay en estas palabras rastros de belleza Que solamente pueden ser contemplados deteniendo el tiempo y aquietando el paso Si vamos a llorar Si vamos a llorar afirman Si vamos a llorar tenemos que replantearnos los motivos Porque nuestras lágrimas son sagradas Hay que ser obstinados y a la vez inquietos Hay que animarse a disponer de nuestros músculos Como un grupo de nenes saltando el río desde la parte más alta de la orilla Lo que pasa es que ellos saben Que asumir ese riesgo es la única manera de flotar Aunque sea por un momento sobre el aire Hay angustias ajenas Hay angustias anónimas Sobre este paisaje nos movemos Sobre este paisaje caminamos y nos quedamos quietos Hay una ciudad que nos contiene que nos expulsa Hay casas adentro de esta ciudad Y hay personas que viven adentro de estas casas Incluso a esta hora algunas de esas personas están durmiendo Y otras están despiertas porque tienen insomnio También hay personas que viven afuera de las casas Y a esta hora también hay personas que están reunidas Están reunidas porque están declamando Queremos bailar pero no nos alcanza con la música Queremos bailar también las ausencias y las omisiones Queremos bailar los embotellamientos y los silencios de las 4 de la madrugada Queremos bailar pero no nos alcanza con la música Queremos bailar porque nuestros cuerpos están vomitando poesía Y están masticando futuro Y no es que seamos ambiciosos Solamente Solamente queremos ser libres No dar el brazo a torcer Saber llorar si el pecho lo pide Estar dispuesto a poner el cuerpo En cada esquina En todo abrazo Saber construir Ladrillo con ladrillo Y romper las paredes Si hace falta abrir ventanas Y ser intransigente Y ser intransigente si de amar se trata Ser intransigente si de amar se trata Ser intransigente si de amar se trata Ser intransigente Gracias por ver el video